¡Ay, ay, ay, muchachos! ¡Que viva siempre nuestra música en gallina! ¡Así García con gusto borrané esa guitarra! Hoy pasaremos luna de miel, si me has querido linda mujer Si no me quieres dímelo bien, para buscar a quien querer Si no me quieres dímelo bien, para buscar a quien querer ¡Adentro, payaquinita! Tú me ofreciste darme tu amor, y prometiste quererme siempre Ahora que ya me conoces bien, nada te falta decirme adiós Ahora que ya me conoces bien, nada te falta decirme adiós ¡Ahora, Viviano! ¡Quítate el poncho! ¡Y que viva el Perú! ¡De sur a norte! ¡Hola, la vida, Cholita! ¡Bien puesto está mi bandera peruana! ¡Como debe ser, payaquinita! Convencido de mi destino Tomo el camino y me retiro Pero no llores arrepentido Del amor que me he perdido Estamos procesando como el suero Ha sido guardado con anticipación Desde hace 15 días, acá en el árbol Acá en la zona de Tunaspampa El amor se pinta sobre una tablita Pero con el tiempo, luego se despinta En este momento están echando el suero Que ha sido guardado con anticipación Para la mantequilla Para la mantequilla en el checo Y ahí lo paga por así ¡Gracias! ¡Ya está! Ya que no quieres quererme Me hacé el rodo en un anillo Pero me voy convencida Siempre me ha de recordar Subiendo el terrocho al patra Llorarás con mi bonita De vista, tomando a patra Llorarás con mi destino ¡Gracias! 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 Después de haber ordeñado la vaca, el ternerito es soltado para que pueda alimentarse. Después de haber ordeñado la vaca, el ternerito es soltado para que pueda alimentarse. Después de haber ordeñado la vaca, el ternerito es soltado para que pueda alimentarse. Después de haber ordeñado la vaca, el ternerito es soltado para que pueda alimentarse. Estamos echando el cuajo para la cuajada. Aquí sale la cuajada y lo estreme y se sale el suero. Se ha terminado de ordeñar a todas las vacas. Es así como después de haber terminado de ordeñar las vacas, se está procediendo a preparar el nicho donde será colocado el checo para guardar la mantequilla. Hasta el día de mañana en que vendremos a degustarlo. Así habrá sido mi destino para no ser correspondido. Desde el sitio donde canto hasta el rincón donde vives, llegarán mi voz perdida con mi eterna despedida. La culpa tengo yo mismo para derramar mi pianto. Por haberte amado tanto sin haberte conocido. Adorada palomita, corazón de piedra dura, amparada en tu hermosura, juegas con mis sentimientos. Desde el sitio donde canto hasta el rincón donde vives, llegará mi voz perdida con mi eterna despedida. Papayita verde, color de maní, no quieras a otro teniéndome a mí. Papayita verde, color de maní, no quieras a otro teniéndome a mí. Papayita verde, color de maní, no quieras a otro teniéndome a mí. Papayita verde, color de maní, no quieras a otro teniéndome a mí. Dices que sabes querer, dices que sabes amar, mentira no sabes nada, no sabes ni cocinar. Yo soy la sirena que salgo a cantar. Mis tristes angustias que paso en el mar, mis tristes angustias que paso en el mar. Yo soy aquel árbol que el viento abatió. No tengo una rama, no tengo una flor. No tengo una flor, no tengo una flor.